¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Red Music Si ahora mismo, amigos y amigas, me pilláis en directo, ya lo sabéis que hago prácticamente todos los días Aunque ahora, pues como estoy con exámenes finales, pues bueno, haré directos cuando me apetezca Pero en teoría hago todos los días a la misma hora, 3 de la tarde en YouTube y Twitch Me podéis seguir, tenéis mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción Y por supuesto, te puedes suscribir completamente gratis a este canal para enterarte de cuándo hago directo Y cuando subo este tipo de vídeos, ¿por qué? Porque en el vídeo de hoy, amigos y amigas Vamos a hablar de lo que me ha pasado, ¿qué ha pasado con mi cuenta? ¿Cuál ha sido la solución? ¿Qué ha sido el error? ¿Cuál ha sido mi problema que he tenido? Pues a partir del día 6 de enero, que bueno, para la gente que no lo sepa Pues justo el día de Reyes, esa noche del día de Reyes, pues me banearon de forma permanente Por usar presuntos chetos, cosa que obviamente era un error Y que sinceramente no sabía que realmente pasaba tanto hasta día de hoy También vamos a comentar un poco el crossplay, voy a dar un poco mi opinión sobre estas dos cosas Mi caso, como se ha acabado solucionando, porque como ya sabéis y como bien habéis tenido en el canal Ahora mismo estará saliendo el vídeo, pues bueno, se ha solucionado esto Me han conseguido desbanear, pero por una cosa en concreto que no me gusta un pelo Así que es lo que vamos a comentar, vamos a jugar una partida Espero que os molen muchísimo este vídeo, dejadme aquí abajo en los comentarios vuestro caso Si habéis podido recuperar la cuenta, cuál es vuestro error Ya sabéis que bueno, para solucionar temas de errores y demás, que mucha gente me lo pregunta Ahora mismo también estará saliendo un vídeo, el cual hice hace unos días De cómo mandar un ticket de reporte a Ubisoft, ya seas de consola o de PC Para, en este caso, que el soporte de Ubisoft intente solucionar tu problema Será, sea más raro o no Así que amigos, amigos, no me enrollo más y vamos directamente con la partida, ¿vale? Vamos allá Vale, gente, ya estoy vivo por aquí A ver, os voy a empezar a explicar desde el comienzo, ¿vale? Lo que he dicho antes El día 6 de enero, en la noche de Reyes, me llega un correo diciendo de que mi cuenta principal La cuenta que más utilizo, la cuenta que tiene más de 6 años La cuenta que llevo utilizando desde que prácticamente salió el juego Ha sido permaneada por presuntos chetos, ¿no? Obviamente yo esto no me lo creo Todo esto ya lo habéis tenido en diferentes vídeos, ya lo he comentado Pero en este vídeo pues voy a hacer un breve resumen, ¿no? Obviamente no me lo creo, entonces subo al PC Lo enciendo, inicio mi cuenta Me he metido al juego Y efectivamente era cierto Me habían permaneado por presuntos chetos Por presuntos hacks Para siempre No podía ni jugar No podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente Yo no sabía qué hacer Lo primero que hice fue preguntarlo por Twitter Y mucha gente pues me dijo Oye, mira Me dijo Oye, mira Manda un ticket al soporte Ubisoft Que como he dicho en la introducción Pues expliqué ese mismo día De cómo hacerlo Y te responderán para una solución Bueno La cosa es ¿Vale? La cosa ha acabado Que hasta el día de hoy Ese ticket que mandé el día 7 Hasta el día de hoy Día 13 No me han contestado ¿Vale? Entonces, a mí El soporte de Ubisoft No me ha solucionado Ningún problema ¿Cuál ha sido la solución De mi problema? Porque como digo Es una cuenta permabaneada Esta opción Es la que tenéis Todos vosotros ¿Vale? Es lo que Siempre os recomiendo que hagáis Porque es lo único Que podéis hacer Para cualquier problema De Ubisoft ¿Vale? Ok Espérate Me voy a cargar a esa Increíble Bueno Esta partida Yo creo que va a ser Difícil De De orientar Ya lo he dicho Al principio del vídeo Bueno Al principio del vídeo Lo he dicho antes de empezar Y efectivamente Yo creo que va a acabar Siendo así ¿Vale? Las cacielos Empezamos atacando Bueno Es complicado Igualmente la voy a subir ¿Por qué? Porque Mientras juego Pues voy comentando un poco Cuál ha sido mi problema Bueno A día de hoy Como digo Sigo sin recibir Una Una Pequeña solución Una solución Una contestación De Ubisoft Del soporte de Ubisoft Y yo lo que hice Pues fue Ese mismo día 5 Mandar un mensaje A dos personas Que Tengo el contacto Pues bueno Que tengo el contacto de Ubisoft Por ser creador de contenido Desde hace mucho tiempo Y demás Las cuales Pues están Para en este caso Comunicar a los creadores De contenido de España A todos los creadores De contenido de España Mínimamente relevantes Cosa que Depende de Ubisoft Quiero decir Los parámetros Para ser creador Para ser partner Por así decirlo El creador de contenido de Ubisoft Los tiene Ubisoft No eligen a cualquiera Y ya está La verdad Y bueno Pues yo tengo el contacto De esta dos personas Lo que hago Es mandarles un mensaje Oye mira Me ha pasado esto Obviamente es un error Hay alguna solución Bueno Al final Entre el fin de semana Las fiestas Por reyes y demás Hasta este lunes De esta semana No me contestan Y me dicen que Bueno Mi fallo Mi error Se lo van a pasar A central de Ubisoft Va a ser algo Que se va a pasar Directamente a central de Ubisoft Y lo van a revisar Bueno Ese mismo día Ese mismo día Que fue Día 6 No Día 5 Cuando me pasa el problema Por la noche Día 6 Todo el día entero Fiestas de reyes Día 7 Eh Sábado Día 8 Domingo Día 9 Lunes Vale Diría que el lunes Incluso No me contestan Me contestan El día 10 Bueno Ese mismo día Cuestión Ese mismo día Que pasa mi error Eh A la central de Ubisoft Dos horas después De que esta persona De las dos Me contestase Y En este caso Recibiese Mi caso Y lo pasase a Ubisoft Ya Mi cuenta Estaba Recuperada Y muchos de vosotros Me diréis Pablo Te dieron una explicación Te dieron una solución Que han hecho Para recuperar tu cuenta Porque si que es cierto Que muchos de vosotros Pues obviamente Os pasa Lo mismo que a mi Y queréis Saber Eh Una solución Bueno pues No me dieron ninguna No me dieron ninguna Básicamente Eh Lo que me dijeron Es que Bueno Eh Como digo Eh Realmente Básicamente Por ser yo Eh Se les mando Este correo A Ubisoft Ubisoft Lo analizo Ubisoft Lo analizo Y de primera mano Me recuperaron La cuenta Es decir Por ser yo A día de hoy Tengo Eh Mi cuenta Mi cuenta Principal Y claro Ahora muchos de vosotros Me preguntaréis Pero oye Pablo Una persona normal Si el Si el soporte Ubisoft No le contesta ¿Qué hace? Bueno pues Yo os digo Lo que Lo que hay Que es Te aguantas Y punto Y de esto es De lo que me vengo a quejar Particularmente Porque esto me parece Una puta Y gran mierda Porque Lo que no tiene sentido Lo que no tiene sentido Es que a ti Te permanen Una cuenta Para siempre Que no puedas jugar Nunca más Con esa cuenta Que eso sea un error Y que a esa persona Me da igual Quien sea No le des Ni una Puta Contestación Y si le das una Que sea Que no Se hacen A cargo del problema Y esto es completamente Cierto Porque hace un día Un suscriptor Me pasa Un error Que tuvo Y me pasa Una contestación Que les da El soporte de Ubisoft Sobre El tema Del crossplay Perdón El tema Del crossporation Y demás Y literalmente Lo que Lo que Lo que le dice El soporte de Ubisoft Al resumen Es eso Que no se hacen A cargo del problema Y que básicamente Se tiene que aguantar El jugador Bueno Esto Quiero decir Esto es la mayor Puta mierda Que he visto nunca Es que no comprendo Como a día de hoy Y esto pasa A mucha gente Yo me pensaba Que pasaba menos De lo que yo pensaba Pero y esto Le pasa a mucha gente Que es Permabaneada Para siempre Por error De Rainbow Six Y nunca Pueden Recuperar Sus cuentas La única solución Para recuperar Tu cuenta Si es que ha sido Un error Por chetos O lo que sea Es que seas Creador de contenido Tengas el contacto De esta gente Y que esta gente Pase tu error A central de Ubisoft Es la única solución Y eso Es una mierda Bajo mi punto de vista Obviamente Tendrían que revisarlo Con más frecuencia O tener a X personas Simplemente trabajando En ese tipo de errores Porque repito Pasan demasiado Y Que obviamente Se solucionase Porque la verdad Que no se solucione Y que se deje eso Pasar por la puta cara Me parece un poco De ser bastante Sinvergüenzas ¿No? Con lo del tema Del cross progression Pasan más de lo mismo Dejadme ya vosotros En los comentarios Cuál es vuestro Tipo de problema Que os ha pasado Con el tema Del cross progression Desde el principio De temporada Llevo escuchando Errores Fallos Que está teniendo El cross progression Y no estáis teniendo Prácticamente Ninguna respuesta Cosa que no entiendo Tampoco Entonces La verdad Es Es un poco mierda Amigos y amigas No, es un poco mierda No, es una puta mierda Es lo que hay Y ahora mismo Tienes que aguantarte Y ya está Es lo que tiene ¿Sabéis? Entonces Pues eso Nada más Simplemente crear Mi punto de vista Crear mi opinión Obviamente Pues no tiene ningún tipo De sentido que eso Este a día de hoy así Porque ya os digo Que le pasa A más de uno Yo por ejemplo Los que conocía Era pues a Masi Yei Era a Spoyt A Masi Yei Le pasó dos veces Amigos A Bikini También le pasó una vez Pero claro Son obviamente Creadores de contenido ¿No? Entonces Al final es eso ¿No? Como eres creador de contenido Y tienes el número De fulanito ¿Qué pasa? Que por tener el número De fulanito Puedes recuperar tu cuenta Y si no tienes el número De fulanito No puedes recuperar tu cuenta Pues me parece Una puta mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a día de hoy es así A día de hoy es así Y yo Vuelvo a repetir Llevo sin recibir Una contestación Del soporte de Ubisoft Desde el día Seis Que mandé El ticket Al soporte Supongo que nunca La recibiré Por el hecho De que Mi error Ya se ha solucionado Supongo que ellos Lo sabrán O no No tengo ni puta idea Pero La cosa es esa La cosa es esa ¿Por qué Pablo Te han permaneado a ti? ¿Por qué pasa ese error? Bueno pues Muchos me han dicho Bueno muchos Alguno que otro me ha dicho Alguna que otra persona Me ha dicho Que puede ser porque Tú estés una semana O lleves un tiempo jugando O que te haya encontrado Con muchos setos En el equipo Y en el equipo en contra Y puedes llegar a coincidir Puedes llegar a tener La mala suerte Y que puede llegar a coincidir Un componente de tu ordenador Con el suyo Y ha generado ahí Pues yo que sé Cualquier mierda Que en este caso Te han baneado a ti por error Y a la persona Que deberían de banear No la terminan baneando ¿No? Entonces no sé La verdad Es un poco mierda amigos Pero ya os digo Al final Esto pasa más De lo que pensaba Muchos de vosotros Desde que me ha pasado a mí esto Y he solucionado el problema Me habéis dicho Oye Pablo ¿Cómo lo has hecho? Realmente ha sido así amigos Quiero decir No me han dado ni una solución No me han dicho ni el ¿Por qué me han Me han Me han solucionado A mí esto Y a vosotros Nos lo solucionan Pero de verdad No tiene ni puto sentido Quiero decir No lo termino de comprender Creo que es algo Que se tendría que revisar Muchísimo más Creo que es algo Que obviamente Se tendría que tener Mucho más en cuenta Porque repito No me termina de caber en la cabeza Que una persona Pierda su cuenta De 6, 7 O un año Es que me suda la polla Por error Por algo que no ha sido su culpa ¿Entendéis? Y no sé tío No sé la verdad Pero A día de hoy es así A día de hoy es así amigos Y Y es lo que sí Al final Pues No queda otra que No queda otra que No veía el puto Bro Tú que locura Que aguantaros ¿Sabes lo que os quiero decir? Es una puta mierda Pero Yo que sé tío La verdad No sé Déjenme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Perdonad por la partida Sabía que iba a ser 4-0 En el momento Que nos ha tocado Las casilos y ataque Os veo completamente en serio La única posibilidad De que no nos follasen el culo Era que Los del otro equipo Fuesen malos Y Ha sido todo lo contrario Así que pues Yo que sé La verdad Así que bueno Esto es lo que tiene Es bueno ¿Cómo no te he matado? ¿Cómo no te vas a abrir? ¿Cómo no te vas a abrir? Close left Así que nada Pues yo que sé Farda de partida Amigos Pero bueno Cerramos aquí el tema Ya queda dicho Intentar hacer Lo que os he dicho Al principio del vídeo Mandar un ticket Al soporte de Ubisoft Y que ya ellos Os intenten dar Una explicación No hay mucho más Yo lo siento muchísimo Es una puta mierda Como está Pero es lo que hay Yo no puedo hacer Nada más Si no sabes mandar un ticket Repito Antes habrá saltado un vídeo Para que puedas hacerlo Y si no te contestan Ya como digo Es problema de Ubisoft A mí me han solucionado El problema Sí Y a muchos de vosotros Pues supongo que De alguna manera También os lo habrán solucionado Pero ya os digo Que habréis tenido Muchísima suerte Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao Eseos